Música Música O que esto es un pajaco Hijo de puta Miren ese cabrón la clase con huella que se está dando Mirá, mirá, así como el motor Música 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 Willy, te la voy a cambiar de hobby Y miren que hueco A mi lo más cabrón de esto es que yo Es un río Es un río